Le he solicitado a mi coordinador, Roberto Marruzzo, proponga a través de la Junta de Coordinación Política, se someta a votación del Pleno, mi sustitución como integrante de la Comisión de Vigilancia. Esto en razón de que a mi juicio el auditor, que en lo personal para mí, debió haber tomado una decisión personal de retirarse del cargo voluntariamente, que para mí el auditor no le concedo ninguna autoridad moral en el trabajo que viene desarrollando al frente de la propia Comisión y para no afectar los trabajos que viene desarrollando la Comisión por la nuna credibilidad que le concedo al auditor, he tomado la decisión de retirarme de la fracción porque tampoco se trata de imponer el criterio al resto de mis compañeros. De la Comisión. De la Comisión. Hago énfasis. No, debo reconocer que al interior de la fracción hay unidad, hay cohesión y privilegio la unidad que en torno a nuestra fracción tenemos, en torno a nuestro coordinador y también comentar a ustedes que una decisión pueda tomar cuando se someta a consideración de los integrantes de la Comisión las tres opciones que se presentan. La mía ya está tomada y yo ya carezco de objetividad para poder considerar alguna de las otras dos. Para mi juicio la que debiera ser es la salida del auditor y yo no quisiera, sería una soberbia de mi parte, sería un abuso de mi parte, tratar de imponer un criterio personal por encima del trabajo que se viene desarrollando en la Comisión. Él, efectivamente hay respeto a las decisiones de cada uno de los compañeros, es lamentable que él es una persona capaz, es una persona que ha estado al pendiente de ello, pero también creo que tiene muchas actividades en otras comisiones. Presentamos y hablo a nombre de la diputada Claudia Rodríguez y del diputado Ramón Guerrero, así como su servidor, esta ley para el nombramiento responsable del Auditor Superior del Estado de Jalisco. Entendemos que más allá de lo que suceda en este momento, con respecto a quien ostenta ahorita la responsabilidad de la Auditoría Superior, debemos de brindar certezas fundamentales a la ciudadanía. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Nos encontramos en que los responsables de la fiscalización le deben el nombramiento a los actores políticos, esa es una realidad. Hoy por hoy quien está se la debe a alguien y a ese alguien no es ciudadano, sino son actores políticos, actores del Congreso, actores de los partidos políticos. ¿Cómo llegamos a este punto? La Auditoría Superior del Estado se convirtió en un botín político. Hoy es un botín político. Por su poder para limpiar historiales negros o para truncar carreras y aspiraciones políticas. Por el tamaño de su nómina y de los recursos que se manejan. El nombramiento del Auditor Superior atiende a un proceso de negociación de intereses de los actores políticos que dominan en el Congreso. ¿Qué estamos proponiendo en esta iniciativa? Proponemos un nuevo procedimiento para un nombramiento del Auditor Superior y de los directores de fiscalización, no solamente estamos hablando del Auditor, sino también de los directores que conforman este órgano. Que esté en manos de los ciudadanos y no en manos de los actores políticos como hoy se encuentra. Que garantice un proceso objetivo y transparente para elegir sólo a los mejores calificados. Reglas que garanticen la corresponsabilidad de la sociedad en el seguimiento y evaluación periódico del responsable de la fiscalización. Y esto quiere decir que no solamente nos ayuden a elegir a quien esté al frente de la auditoría o sus directores, sino que también nos ayuden a una permanente evaluación de los resultados del auditor y de los directores.